Hola chicas, Coach Edgar y aquí estamos de nuevamente con Recetas Saludables de Salud Mami en nuestro segmento de Recetas Saludables. El día de hoy les tengo una receta deliciosa chicos. Esta receta va a ser para esas mañanas ocupadas que no tenemos mucho tiempo. Va a ser un burrito de desayuno altísimo en proteína y muy bajo en grasa. Este burrito nos va a consistir en solamente 550 calorías, 46 gramos de proteína, 32 gramos de carbohidratos y solamente 6 gramos de grasa chicos. Este burrito es excelente para esas mañanas donde no tenemos tiempo para cocinar y tenemos que salir de la casa, pero cuando nosotros hacemos estos burritos la noche anterior lo podemos empezar a hacer desde la semana, empezando la semana para que estén listos para nosotros para cuidarnos esas mañanas ocupadas que a veces los niños nos traen para arriba y para abajo. Bueno chicos, les voy a explicar un poquito más sobre este burrito de desayuno que tengo aquí. Este burrito de desayuno consiste en huevo blanco. Vamos a utilizar huevo blanco. Tiene varias cosas este burrito que son especiales que quiero que usen y les voy a decir aquí los secretos de este burrito. Este burrito necesitamos hacerlo con tortilla de las tortillas de la banderita que solamente tienen 5 carbohidratos. Esas tortillas bajos en carbohidratos. No vamos a usar tortilla de maíz ni tortilla de harina. Vamos a usar esa tortilla de fibra. Después de eso vamos a hacer nuestros huevos, pero los vamos a hacer sin la yema. No quiero que usen la yema chicos porque eso nos va a subir las calorías muchísimo y la verdad es que no necesitamos más grasa de la que ya estamos comiendo. Otra de las cosas que vamos a usar aquí, vamos a usar jamón de pavo en vez de jamón de puerco. No vamos a usar puerco para nada aquí. Jamón de pavo y también vamos a echarle un poquito de chile morrón y lo vamos a bañar con queso bajo en grasa. Ok, ese queso bajo en grasa le va a dar un sabor riquísimo. Pero lo vamos a acompañar también después con una salsita roja, esa salsa roja que usamos cuando comemos chips y salsa, algo así, y un poquito de crema bajo en grasa. Este burrito es excelente para esas mañanas chicos. Se los recomiendo. Por favor, si necesitan más ideas como esta comida, por favor visítenos en flexmeoprep.com. Ahí tengo más de 60 opciones para ustedes. No se los pueden perder. La próxima semana voy a estar de regreso aquí a las 11 de la mañana en Telemundo Indie 19. Ahí los espero.